Ok, para hacer esto realmente es muy fácil, solo necesitamos la aplicación de Remini que si no lo tienes te la dejaré abajo en la descripción para que vayas y la descargues. Una vez la tengas pues obviamente la abrimos y le damos aquí en omitir y en tu caso si es que no la tienes descargada te va a pedir unos permisos de almacenamiento y esas cosas, pero no te preocupes no pide nada raro. Así que una vez estemos aquí solo le vamos a dar aquí en la primera opción que dice mejorar y nos va a salir este ejemplo que ponen aquí, es la imagen de antes y la imagen después del procedimiento. Así que le vamos a dar en el botón de abajo que dice úsela y aquí van a salir todas las fotos que tengas más recientes. Si aquí no aparece la foto que quieres usar pues bueno le das aquí en la opción de aquí arriba y ahí se van a desplegar todos los álbumes que tengas, pero en mi caso sí sale aquí así que solo selecciono la foto, esta es la foto que quiero restaurar, así que simplemente le damos en la palomita de aquí abajo. Nos va a salir este letrero de creando tarea y tienes que ver un anuncio, este dependiendo del anuncio si el tiempo que va a tardar, a mi me tocó uno de 15 segundos pero también hay unos de 30 y unos de menos pero si es obligatorio que veas el anuncio completo porque si no no vas a poder ver el resultado. Una vez acabe el tiempo pues bueno quitamos la tachita y nos va a salir aquí la foto ya restaurada, está la foto de antes y si muevo esta pequeña rayita hacia un lado va a salir la foto ya restaurada con la inteligencia artificial, así que bueno si te complace el resultado, si te gusta como quedó solo le das en la flechita hacia abajo que sale aquí arriba, ahí nos va a salir otro anuncio a huevo que sí y ahora nos va a salir este letrero donde ya está guardado, así que ahora solo podemos salirnos e irnos a la galería y nos va a crear una carpeta aquí de pictures y ahí pues bueno va a estar nuestra foto con mejor calidad, así que así de fácil es, esto es todo, te dejo el enlace de la aplicación aquí abajo para que veas si la descargues y nos vemos.